¿Qué tal gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, les contamos que llegamos a Blumenau y estamos, como dice acá el cartel, en la capital nacional de la cerveza. ¡Vamos! Bueno, y acá se hace el October Fest más grande de Latinoamérica. Así que bueno, vamos a conocer de qué se trata, vamos a ver, ¿no? Vamos a recorrer, vamos a tomar un par de cervezas, vamos a probar lo que sea como para decirles a ustedes cuál es la mejor cerveza de este lugar y aparte estamos en la Villa Germánica, ¿no? Que vamos a recorrer a todas, ¿no? Así es, así es. Dicen que es muy típica, así que... Bueno, gente, vamos a recorrer... A descubrirla. A descubrirla. Hace calor y cuando hace calor se destapa, aparte de una botella de agua, una rica cervecita. Bueno, gente, después nos vemos. ¡Chau, chau! Bueno, 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 bueno. Bueno, gente, miren este lugar, miren la propaganda. Hemos pedido una cerveza chica y no sé dónde está la rusa. ¡Ahí está la rusa tratando de subirse y tomarse la rica cervecita, ¿no, rusa? Vamos a tener que entrenar para esto, ¿eh? Bueno, bueno. Acá dice... Parece que me vas a tener que hacer piecito. Cuando quiera. Vamos los dos, nos tiramos tipo pileta. Bueno, y aquí estamos. Ya nos subimos, ya tomamos. Probamos, probamos un par. Ahora vamos a seguir probando otras. Pero estamos viendo acá que el October Fest se hace del 5 al 23 de octubre. De octubre, de este año. Así que es el más grande de toda Latinoamérica, como dijo la rusa antes. Y vamos a ver si volvemos, ¿no? Por ahí que vamos a tener que volver, ¿no? Es más, tiramos una invitación a los viajeros que se quieran sumar a este viaje para octubre y venir acá a este festival, el más grande de este estilo de toda Latinoamérica. Así que bueno, nosotros venimos. Seguro, sí. Así que bueno, gente, vamos a seguir recorriendo la Villa Germánica. Lo vemos después. Lo vemos después. Mire, le voy a mostrar un poquitito. La entrada. Ahí está la entradita de la Villa Germánica. Y bueno, estamos yendo para allá. ¡Listo! ¡Chau, gente! Muy bien, no podemos parar de bailar, ¿eh? Así que bueno, las rusas tenemos que tomar cerveza. Y acá, como ven, miren acá, ¿eh? Acá una persona tocando y cantando. Mientras los comensales prueban la comida típica de esta Villa Germánica. Comida y cerveza. Muy lindo, ¿eh? Perfecto. Estoy medio preocupado porque no sé dónde está la rusa. Ahí está, rusa. ¡Rusa! Estaba preocupado. Podemos bailar un poquitito, ¿no? Mirando el arbolito. Bueno, ¿seguimos recorriendo, rusa? ¿Vamos? Mirá que lindo que sea esto. Aparte, un día extraordinario, ¿eh? ¡Chau, gente! Bueno, gente. Recién terminamos de recorrer toda la Villa Germánica Increíble Sí, muy linda Muy linda la decoración Muy ambientado Comida típica Cerveza del mundo Así que bueno Bueno, ahora hicimos una primera visita Obviamente que volveremos una noche Que también les vamos a mostrar imágenes Y vamos a probar qué usas Y cervezas del mundo Cervezas del mundo ¿Ya que nos gusta viajar tanto? Obviamente Y una rica comida además Sí Vamos a ver Así que también eso va a estar grabado Y ustedes lo van a poder ver Chicos y chicas Amigos y amigas del mundo Bueno gente Bueno Que siga la aventura Que siga la aventura Muchachos Hola gente ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo les va? Bueno, llegó la noche Estamos en la Villa Germánica Así que vamos a probar Cerveza Como es que nos quedamos Sí Y comida típica alemana Así que bueno Después vamos a mostrar un poquitito A disfrutar la noche Rusa Mira que linda iluminación que ese día atrás Tremendo Muy linda Ahora vamos a recorrer un poquito Excelente Bueno Nos vemos Chau chau Hola gente Bueno Estamos ya Acá en la Villa Germánica Sentados en la mesa Con música de foto Como pueden escuchar ¿No? 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 Sí, sí Pedimos un par de cervecitas Para probar Artesanales Que son propias De este lugar De este restaurante Así que bueno Las primeras dos Y esto continúa Ahora nos van a traer algo rico Salud 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 Players ¿No? 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 No.